Cuando vamos a la poderosa palabra de Dios, podemos ver en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que Cristo dijo, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de esta tierra. Vemos en estos tiempos, gloria al Señor, que diferentes corrientes aún evangélicas han predicado que la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación. Debemos entender, gloria a Dios, que este periodo de la gran tribulación, estos siete años de la gran tribulación, serán juicios sobre la tierra cual nunca ha habido y ni habrá jamás. Tenemos que entender que la gran tribulación no es cualquier periodo, es el castigo de Dios sobre esta tierra por el pecado y la desobediencia de este mundo hacia el Señor. Podemos ver en la palabra que en diferentes ocasiones el Señor ya ha librado a los justos antes de derramar juicio. Lo podemos ver con Lot cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Lo podemos ver con Noé que antes de Cristo destruir la tierra con el diluvio salvó a Noé y a su familia. Y podemos ver que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos entender por la palabra que la iglesia es separada para Dios, la iglesia separada del pecado, la iglesia que ora, que ayuna, que busca a Dios con todo su corazón. La iglesia que se ha guardado sin mancha y sin arruga de este mundo. Podemos afirmar, podemos entender, gloria del Señor, esa promesa que dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Esto debe ser de aliento, de esfuerzo para la iglesia, a guardarse, a no contaminarse, a hacer la labor que Dios nos encomendó. Que mientras estemos en esta tierra, ser luz de esta tierra, ser sal de esta tierra, predicar este evangelio mientras pueda ser predicado. Y podemos tener la esperanza que la trompeta sonará antes de la gran tribulación para librar a los justos de los juicios que vienen. Toma aliento, esfuérzate, que pronto Cristo sonará la trompeta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.